El supermarés es amplio, tienen segundo premio, terceros. Ya estamos viendo a Pío Pío, vigésimo segunda con farsa en salir a este carnaval de Badajoz. Ahí los echamos viendo a la gente joven, estamos viendo cómo se va moviendo. Pues mira, esta agrupación se transforma en cultura turca, azteca y en la fiesta de los muertos mexicanos. Que como esta Navidad hemos visto como una película. Es verdad, había una película de gente joven. Ha trasladado a conocer lo que es esa fiesta y por lo menos a mí me ayuda a interpretar mejor lo que es el disfraz. Vemos esa imagen de ese estandarte precioso y que evoca perfectamente a las imágenes de San Luis. Aunque históricamente este tipo está de seguidor anterior a lo que nosotros hemos podido ver. Muy colorido, esos fusias, esos verdes y azules y ese gorro con tanto, tanto detalle. Vamos a hablar de la parte emocional del desfile de los Pío Pío de este año. Es los Pío Pío siempre eterna y nos dicen que es un proyecto que han titulado así porque es un homenaje a un componente fallecido de la comparsa. Pues ahí va el recuerdo de la comparsa para ellos. Detalle que han tenido todos los miembros de la comparsa para esta familia definitiva. ¡Vamos a ver cómo suenan los Pío Pío! Mucha goma eva en el traje, estamos viendo. Sky, telas de colores, muy llamativo todo. Esos instrumentos. Ahí vamos dándole los Pío Pío. Ahora de rodillas. Y con las azadas que tienen en la mano, arqueadas, es como un complemento de baile que hemos podido ver. Es lo que llevaban en las manos, ¿eh? Ustedes se estaban preguntando, ¿qué es eso? Unas azadas. Los Pío Pío que llevan cuatro años participando, ¿no? Son tantos los que llevan participando en este carnaval porque debutaron en el 2014. Lo que vemos es que se incorporan cada vez con más rapidez a un alto nivel. Sí, efectivamente. Estoy pensando que la gente de Ciudad pocas azadas habrá visto. Para el campo. Bueno, ahora ya hay unas máquinas ahí que, bueno, pues ayudan. Pero hay muchos dolores de espalda ahí utilizando la azada. Es como suena, ¿eh? Vamos a escuchar el aloz Pío Pío. A ver si arriba. Vamos a escuchar el aloz Pío. Vamos a escuchar el aloz Pío. Vamos a escuchar el aloz Pío. ¡Extremadura cantera de percusionistas! con todas las comparsas que tenemos estamos viendo muchos niños a las baquetas, a los mandos de la percusión y es motivo de orgullo pues bonito homenaje que le han hecho los Pío Pío a este componente, de su grupo desde luego que sí, ahí los vemos como van a lanzando con esas espalas en la mano los Pío Pío esas alas ahí a la espalda le dan más vistosidad si cabe a su traje, a su tipo con el que se han presentado en este desfile de comparsas del Carnaval de Badajoz